¡Hola Juanito! ¿Hora del almuerzo? Sí Guadalupe, así es. Aprovechando para echar un vistazo a la gente en la calle. ¿Y tú? ¿Qué haces a esa hora en la cafetería? ¿Dejaste el curso de inglés que hacías al mediodía? No, claro que no. El inglés va a ser muy importante en mi carrera así que termine la universidad. No puedo dejarlo. ¿Y qué entonces? ¿Sabes que encontré una forma de estudiar inglés sin salir de casa? Me estoy tomando unas clases por internet. No me lo digas. ¿Pero cómo funciona eso? Es así. Yo visito la página web de mi profesor y apunto la clase eligiendo uno de los horarios disponibles en su agenda online. Él me confirma la solicitud y nos encontramos por internet usando el programa Skype. ¿Así que tienes clases de inglés por Skype? ¿Pero eso funciona? Por supuesto. Y te digo que funciona hasta mejor que en una escuela de idiomas pues mis clases son diseñadas según mis necesidades y mis gustos. ¡Qué chébebe! ¿Pero te cuesta más? ¿No? De verdad que no. Y lo mejor es que no pierdo clases pues si no las puedo tener, me las cancelo. Sabes que me gustaría estudiar inglés pero no tengo tiempo de frecuentar un curso regular. Me gustó esa idea. Pruébalo entonces. Acceda a la página de la escuela y marca tu clase gratis. Pues Guadalupe, lo haré hoy mismo. Gracias por la sugerencia. De nada. Pruébalo tú también. Acceda a nuestra página y marca hoy mismo tu clase gratis de inglés o español. School of Language. La opción que faltaba para que tú hablaras otra lengua.